Habrá para describir la indignación que siento como Delegado de Seguridad Ciudadana. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos en la lucha contra la violencia y el narcotráfico. Es hora de que todas las administraciones nos escuchen, alto y claro, basta ya. Esta concentración no es solo un acto de duelo, es un grito de humildad y rechazo a la violencia. No permitiremos que nuestro pueblo sea víctima de la impunidad de unos pocos. Hoy, desde aquí, he sido más medio para luchar contra el narcotráfico. No estamos aquí para meditar seguridad. No estamos aquí para meditar seguridad. Estamos aquí para reclamarla. Nuestros agentes merecen más efectivos y mejores herramientas para enfrentar esta amenaza. Es hora de que las autoridades escuchen la voz de barbate y actúen con contundencia. Aquellos que grabaron vídeos y votarearon desde tierra, quiero decirles que su actitud es vergonzosa. ¡Aplausos! ¡Darte paella también! ¡Darte paella también! ¡Es lo que se merece! ...de violencia atroz, no ha sido solo arrebatado a vidas valientes, sino que también ha herido el corazón de nuestra comunidad. Nos duele profundamente ver como unos miserables dañan la imagen y la reputación de un pueblo luchador, trabajador, honrado, humilde y de gran corazón y de gran gente. Hoy más que nunca, Barbate, más que nunca debemos unirnos para mostrar al mundo que Barbate no se rinde ante la adversidad y que repudiamos cualquier fuerza, con fuerza, cualquier intento de mancillar nuestra identidad. Queremos enviar, por supuesto, un abrazo fraterno y solidario a los familiares y seres queridos de los agentes de la Guardia Civil. Un dolor, compañeros. Un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor. Gracias. 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 Gracias.